¡Ave César! ¡El que está moribundo te saluda! Pues bueno, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Barbie decía Y digo moribundo porque he estado esta semanita bastante, bastante malo Con un gripazo y con fiebre, he llegado a tener hasta 40 de fiebre Y nos hemos tenido que ir incluso de urgencias y tal, lo he pasado malo Pero más o menos ya creo que estoy recuperado Y había ganas de volver otra vez un poquito al mundo de Roma Menos mal, Cristina ha estado cuidándome y ha estado subiendo cositas en el canal Pero bueno, yo no porque no podía, no por ganas sino porque es que no podía literalmente Así que bueno, vamos a recuperar un poquito el tiempo Y aquí estamos otra vez de nuevo con Rise of the Rome Y... Perdón Y bueno, vamos a recapitular un poquito Después de la llegada a Britania un poquito movidita que tuvimos en el anterior capítulo Ahora nos nombraron Centurión después de la batalla y tal Y aquí estamos con nuestra pedazo de armadura de Centurión Y ahora lo que toca es... Nos hemos adentrado en lo que parece ser... En el corazón de Britania Aquí está el foco de rebelión ¿Vale? Y estamos cerquita de lo que es la guarida de su líder ¿Vale? Así que vamos allá A ver qué es lo que nos propone ahora esta misión Este es el cuarto capítulo A ver... Vamos a ir mirándolo todo Como veis todavía estoy un poquito... Perdón Estoy un poquito... Estoy arrastro un poquito, ¿no? Pero bueno A ver Vamos 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 a coger un poquito Que llevo días sin jugar Ande vas, hombre Y... Toma Ahí Y... Contrarroco ¿Dónde está? A ver, gordito Vamos A ver, gordito No está mal Ay, sí, señor Tenemos A revisarlo todo Para ver si nos dejamos algún coleccionable ¿De acuerdo? Y... Esto parece ser que hay dos caminos A ver Por aquí Bueno Vale Vamos por aquí La verdad que Para mí el juego Me encanta Yo... Estoy enamorado de este Pero apretamos la R para ver Tenemos que cruzar el... El camino Pero por aquí no Hay que haber Un camino Distinto Vamos a ver Hola Hostia Que... Que carnicería Madre mía Hostia Debe ser lo que queda De la cuarta Joder Pobrecita cuarta Nosotros estamos en la decimocuarta ¡Iy! Hostia Madre mía Bueno, pues hay que tener cuidado Porque hay trampas Para poder esquivarlas Apretándola Las evitamos Pero... Más por reflejo Que por otra cosa Vamos a ver Pues... Recordad que nosotros estamos En la decimocuarta Nos alistemos después de que Los bárbaros mataran A nuestro padre Y no solamente a nuestra padre Sino a nuestra hermana Y a nuestra madre O sea que nos alistamos Por venganza Y aquí estamos Vengándonos Esto ya es personal A ver A ver este Este es un poquito más Ahí está Ahí ¿Dónde ibas, hombre? Ahí Toma Venga Aquí Ahí ¿Cómo he echado a verlos esto? Ahí Toma, hombre Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Por aquí no podemos ir Vamos a ir Aunque bueno A ver El camino es bastante A ver Es muy lineal En algunos aspectos Aunque bueno Te deja ver variantes Y te deja explorar un poquitito ¿Vale? O sea que tampoco Disimula un poquito Lo del tema lineal Por ejemplo Aquí tenemos este camino Y creo que Por aquí Hay otro ¿Sí? Y por aquí otro ¡Hostia! ¡Joder! Antes con cuidado, Edu Vamos a tener Cuidadete Vamos mejor por aquí Vamos a ver Con despacito Despacito A ver si los pillamos Ahora, ahora, ahora ¡Oh, no! Tenía que haberle dado Cuando salió la calavera Tenía que haberle dado Cuando salió la calavera Pero bueno No pasa nada Vamos allá Odio Y los gorditos estos Ahí viene el otro Otro Ah, me cortó Tengo que ir Más secuencialmente A ver Ahí Ahí Estaba levantando el escuelo Porque quería rodar Toma Un gordito menos Jolín Venga A ver Atento ¿A dónde ibas, hombre? Me equivoqué En la secuencia Ahí A ver Toma Toma A ver si Ahora cuando Ahora que Que ya estoy Me encuentro mejor Espero que no Tenga una Vamos a coger el pilum Una Una recadaída y tal Porque esto con la gripe Nunca se sabe, ¿sabes? Y Y quiero quitarme Cuanto antes que acabemos ya El modo historia Mejor, ¿vale? No es No es muy largo Ah Toma También con esos ataques Porque no se pueden parar Se pueden parar muy Puedes intentar cortarlo antes Puedo esquivarlo Ah Fuera brazo Toma A ver A ver A ver A ver ¿Dónde ibas, hombre? Jolín Eso que levanto Ahí está Ahí Iba a hacer otra vez el ataque Otra vez cargado Se escucha con el grito Ahí Toma Doble ejecución Ese Había hecho golpe Y ya se había caído Ya A ver ¿Qué hay por aquí? Otro romano Otro compañero Ahí ¡Ay! Mira ¡Hostia! A ver Ahí Me habían pillado Un poco Desprevenido Vamos a coger Un poquito Combo Ah Ya he hecho Me había hecho La ejecución No es justo Ahí Venga Toma Vamos a dejar El tajo Que le había hecho En la cara Según le vas Haciendo Golpes Le vas Haciendo Tajos En donde Le pegas Y tal Van recibiendo Heridas Pero vamos A ver ¿Qué hay por aquí? Por ahí Vengo A ver ¿Qué hay por aquí? No sé si por aquí venía ¿O no? No Por aquí no venía A ver Vale Hostia Aquí hay unos cuantos Ahora Hay que andarnos Con ojo A ver Como Ahí está Uno menos Venga Sí señor Otro menos Te piso en la cabeza Brutal Y el modo Online La verdad Que Jugarlo También es una delicia Va bastante fino Tiene unas misiones Bastante Detenidas Y Si tienes Alguien con quien Jugarlo A ver Te pareja muy rápido Pero Ya si puedes jugar Con algún amigo Que está de puta madre A ver Ahí vienen más No Se me va a cortar el combo Ah Cabronazo Que Iba con 40 Ya de combo Cualquier error Ya No No te fastidia Venga A bajarte el escudo Ahí está Tú 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 Vueras Ahí Estabas Muerte No lo sabías Hombre Estabas Muerte No lo sabías A ver Que cabrón Mira como tenía ya el cuerpo Ya de 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 tajos Y todavía aguantaba Había levantado Ahora Acordazcadme Ahora Ahora Si Te pillé Ahí está Cuanto luego Soy para cruzar el río Bueno Vamos a ver Aquí La hoguerita No hay nada Pues vamos a ver Si podemos cruzar el río A ver Tiritiririrón Ah Pues mira Por aquí Ahí está Bueno Seguro Seguro Soy un punto Un Un blanco fácil Ahí Pero vamos a Pasarlo rápido No hay nada Vamos No puedes ir más rápido Vale Ahí estamos A ver Llega a la base del acueducto Vamos a llegar a la base del acueducto Esa es una mujer No nos han visto Eso es Vamos allá Hostia Lo que hay aquí Ala Pirazo de carnicería Vaya casquería Ah Mírala El estandarte de la De la cuarta El toro Vamos por aquí Vaya casquería Esto requiere venganza Vamos a venganza Vengan a nuestros hermanos Ah no es lo que tiene la guerra Y esto Esto es por aquí Toma Y arriba A ver Vamos a coger Otro pilum Que los vamos a necesitar Mira ahí Ahí Toma hombre Y este No me he visto todavía Toma hombre No tengo más Pues abajo Ah mira Más pilums aquí No hay ya Con la espada Cuerpo a cuerpo Ahí está Ahí Toma Otra boca Mira aquí tenemos Un pergamino Llegamos Es de 27 Me quedan unos cuantos Vale Vamos a ver si hay algo más Por aquí No Parece ser que no De acuerdo Pues sigamos Tirorí Que este juego Te pone Ahí A ver Los romanos ¿Dónde están los romanos? Ahí está mi Mi legión Oh Están cayendo como moscas Pero hombre Esperaros Esto es lo típico Vamos a intentar Proteger Ahí Esa me ha dado Ahí Explotar Vamos a coger más Más pilums Ahí A ver Toma Y ¿No hay más pilums Por aquí? Vamos a mirar No Ah mira Sí Aquí Aquí Venga Vamos a coger más Ahí Para disparar Vamos a correr Cuanto antes lleguemos mejor Otro más Por si acaso Eh ¿Dónde has salido tú? Bueno ¿Dónde habéis salido vosotros? No os había visto Ahí Da igual Meten la ballesta Vamos rápido Hay que acabar con esto rápido Da igual De donde hayan salido Vais a caer igual Ahí está Vamos a ¿Y por dónde se sube? Vale Por aquí Corre 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 A ver Mejor Ahí Ahora Fuera Queda todavía uno ¿Viste cómo se Ah que estaba detrás de la De este Ah que cabrón Cete Pues ya está Acabado Ah Y aquí había otro Y ya está Ah Silenciada las ballestas Fuera A ver Está despejado Está despejado Avanzar Uy Oh oh Vámonos de aquí Venga Oh 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 Viva Acabo con los enemigos restantes A ver ¿Dónde vas Este es el que más Ay Ah no me quito Pensé que me había cortado el combo Fuera ¿Dónde vas tú gordito? Vas a adelgazar Te voy a hacerle adelgazar Mira Ah hostia que viene más Ahí está Tiene que quedar aquí Con la boca abierta Ahí por el cisco Fuera Y el gordito este está durando ¿Eh? Vamos de ahí Te piso la cabeza A ver ¿Por dónde vamos? A ver lo que hay por aquí No Nada Pues aquí al fondo A ver Hay que darle aquí Venga Vamos A ver ¿Qué es lo que...? Vamos siempre mirando A ver si encontramos Algún tipo de coleccionable Ey A ver Aquí te dije Ah mira Todo lo que está aquí Oh mira Mira qué visión No está mal Los bosques britános Bueno Vamos a ver Arriba Eh mira Ya estamos Nos marca ya el objetivo Oh Una chica A ver Boudica Hostia La guerrera britana César guerrera A ver A ver Vamos a Y como que distupe Se levantó La verdad Legendaria por su belleza A ver Vamos a ver Aquí como lo han hecho Ahora Se decía Una belleza pelirroja Bueno Aquí es un poquito rubia De momento Se defiende Ah Tiene que haber cortado ahí Y Ahí está Bueno Venga 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 Con las dos espadas Venga Tuya Ahí está Toma 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 Uf Uf Como estoy Pues estamos dos muy jodidos Eh A ver A ver Ahí está Vale Bueno La verdad Que la pobre No es muy agraciada Pero se Tenía Tenía Hostia Que esto no acaba todavía Como típico Ayudadme Ayudadme Que no puedo con él Bueno pero a mí me han dejado Me han dejado a tocar este Vamos a intentar hacer una ejecución Que llevo lo de Vida por ejecuciones Ahí A ver si puedo recuperarme Tres gorditos Son Son Uf No deja de decir Tonterías Ahí está Para abajo Te voy a dejar de atacar a los tres Está guapo porque te ataca sincronizado Ah mira Cabrón Mira como típico ahora Ahora que Ahora que Borditit Ahora vamos a matar a tus gemelos Bueno bueno El juego es muy bueno Vale Pero es que Lo de los gemelos También tiene Tire su guasa A ver Mira A ver Kimpa Ahí está Muere ya ¿Dónde está la putica? Vamos a ver Preciosidad Si es que se te puede llamar así Yala Hola A ver A ver La leyenda decía que Era Muy hermosa Aparte de que Era una gran guerrera A ver Típico ¿no? Es un personaje real ¿no? Pero siempre hay El personaje de juego grabado Siempre hay Pues eso Leyendas y tal Sobre los personajes Históricos y tal Y uno de ellos Es que eso era Bastante bella O eso se decía Bueno Vamos allá Que esto no ha acabado todavía Mira la formación En el interior de la De la Colina Vamos allá Y Vamos a Formación Mira como se Oh que bueno Que bueno Como se aparta En plan Ahí está El estandarte De la decimocuarta A mi orden Tortuga Ahora A ver si hay que disparar ¿A qué? Ahí Ahí Escudos Uy A ver Levantar escudos Levantamos Y ahora como era esto Para Escudos Venga Aguantad Hombre Soldados Quietos Pasen los escudos Ahí Fuera Aguantad Hombre Aguantad Escudos Ahí Ya fallé Me cago en la mar Y no deja lanzar más A ver ¿Qué es lo que tengo Que hacer ahora? Supuestamente ¿Pero no hay No hay pilum o qué? No No me deja disparar ¿No? Ahora Vale Vamos a Sincronizarnos Vamos a protegernos bien Ahí Nos queda poquito ¿Eh? Escudos Venga Sacar Sacar A ver Ahí No lo estaba haciendo muy bien La verdad Es que estaba apretando Y no No sacaba las estas Venga De igual Ahí vienen más A ver Disparen Ahora 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 soltar Soltar Escudos Ahora sí Ahora sí No sabía cómo iba Coño No me acordaba Ya Tengo sin jugar No sé cuánto A ver Y Ahí como me han dejado ¿Eh? Me han dejado bastante tocadete Por el Por esta Apretaba el gatillo Y no sacaba el pilum Pero bueno Ya está Había que dejar más tiempo El pilum apretado A ver Sabía que apretar el gatillo más tiempo Digo No el pilo Ahí Tenemos que llegar hasta el fondo Ahora sí Quedaba uno No No Ya quedado otro Ya quedado otro ¿Dónde ibas Hombre? A ver Ya Hemos llegado Después de ese pequeño percance Que no No sabíamos No me acordaba Cómo Que había que dejarlo más a tiempo apretado Hola Hay que salir de aquí A ver Cuántos modos De tener a los alqueros Sí Vámonos por ahí Ellos se quedarán ahí Vamos Corre Venga Hombre Que están muriendo tus hombres A ver Que no quedan muchos Por cierto Después del escarnio este Corre 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 Ya está aquí Tiene que estar por aquí Vamos 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 Hay que A ver si el rodeo este merece la pena Mata a los alqueros Que pasen Que Para que pasen tus hombres Vale Perfecto Captura Osvaldo El rey Osvaldo Fuera Vamos a coger este pilón Y hacer explotar eso Vamos a mandar una carga Vamos a aportarnos de ese líder Descente Los hombres aquí Venga Doble ejecución Y Cobra Y eso aquí Estaba esperando en su turno Ahí ya decís Que se le va la pince Y estaba el otro Esperando en su turno Morir Ahí está Vamos A derribar la puerta Vamos 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 Tiene que estar ya cerca El rey Osvaldo El líder de De los pitos De los bárbaros Ah mira 4 de 21 Bueno no está mal Eh Parece que había otro por aquí A ver Si mira Otro aquí Hay que mirar Vamos a esperar Voy a mirar un poquito más bien esto Por si acaso No Venga A ver Punto de control A ver Vamos a ver Venga Venga tú Conmigo Joder El plan bachote Que bueno La verdad que Impresiona Eh Con esos escudos Fuera Vamos a ver Me están protegiendo ahí A Antes de la guardia Supongo De honor Tía Son un poquito más durillos Puede ser Uno fuera Mira que gran sustito tenía Eh No vale Estaban atacando Nosotros Me protegí No da igual Ahí Ahí Estaban Yo en mitad De un ataque Pues ahora acabo contigo Hombre Estás molestando más Que otra cosa No me dejas a Mickey bailar Con los gorditos Fuera Ahí viene más A molestar Ahí está Uno Mera Carón Pon la mar Serena Vamos a tentarnos un poco Venga va A veces Ahí Ahí señor A ver Yo creo que iba a hacer La ejecución A ver Otro gemelito Vamos a salir de aquí Que te piden Entre cuatro Y te dejan Empiezan a atacarte Mira los otros Ahí como protegiendo No ayudan No ayudan No Un brazo menos Hombre Así Aprendes a no molestar Estoy con este Hombre De Jaime Ahí Bueno Ahora Ahora es vuestro turno Gordito No querías Ahora No querías Antes Ahí está Ya está Por tu compañero Ahí está A ver Venga hombre Fuera ¿Ahora qué? ¿Quién queda? Esto os queda ¡Ah no! Esto ya es arena De otro costal A ver Uy Venga venga Que bueno Le de efecto fuego Uff Uff Ahí está Vamos a girarnos Ahí Ahí está Ahí está Ahora sí Acabo contigo ¿Ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y ahora Tu compañero Hombre Toma Toma Venga Venga Fuera Perfecto Mira Aquí está El rey Ahora fuera La guardia ¿Este era tu guardia? Ahí está ¿Qué das tú? ¿Para qué? Ah Ahí está Ahí que está La boudica Sí Lo típico Un padre No puede resistir Ver a su hijo En este caso Hija En peligro La verdad Yo no es que La chica La chica La han dicho Un poquito No sé Bueno Pues aquí estamos Hemos capturado A Osvaldo Y a boudica Míralos ahí Ahí está El general Qué bueno Hostia Crucifisiones Hombre La chavalina Tiene cara de pena Pero Es que Macho Jefeilla Jefeilla Vamos a pasarme ya Boudica La troll Ha quedado hasta bien Boudica La troll Anda que También es verdad O sea Pretenden la paz Y se dedican a hacer esto Bueno Era Era la forma De someter a un pueblo Si el pueblo Daba problemas Ala A ver Mira cuántas Crucificiones A ver Mira Para abajo Ay qué pinta Maricol Oh mira La guardia Pretoriana Ah el hijo Del emperador Por eso está ahí La guardia Comandante Vitalión Enhorabuena Por tu buen Regreso Bueno Hostia Qué pinta Tiene El tío Da ganas De pegarle Dos hostias Joder Señor Me gustaría A ver Apresar A la escoria Britón Alceza Debo protestar Por si no Lo sabía Mi hermano Cómodo Sigue Desaparecido Pienso averiguar Que han hecho Con él Esto Habrá que ir a rescatarlo Los britones Vivimos en paz Bajo el mando Del viejo caudillo Pero el caudillo Cómodo Hijo del rey Es malvado Qué cara penina Tiene ella El destino Que sufre No tengo más Que decir Entonces para mí Está claro Que los britones No amáis Como los romanos Dejar un poquito Que Ahora con el tema De copyright No podemos No puedo Dejar hablar mucho Tal porque No sé qué pasa Que ahora salta Muy fácilmente Pero bueno Decir que todavía A mí no me ha saltado Todavía nada Pero está saltando Todo el mundo Ojo Que las legiones romanas No eran leales Al emperador Eran leales A sus comandantes O sea Ojito Ojito Ah pero también La La pretoriana Como está ahí también Pero mira el gesto De Mira ahí Cogiendo la espada Pero no precisamente Para defender A la hija del emperador Este es un cabrón Fete De los gordos Lo dicho Ya tenía cara De dar ganas De pegarle Y ahora es que Ahora más todavía El hijo del emperador Este ¿Ves? Esta gente No entiende Más que un lenguaje El lenguaje De La fuerza Encontraréis A vuestro caudillo En la oscuridad Tras la muralla Donde las montañas Yermes Se alzan Sobre negros lagos Más allá Más allá del muro De Adriano Más allá del muro De los estados De tiempos antiguos Y de cuantos allí Se adentran Pocos regresan Pocos regresan Esto no recuerda A cierto muro De De Juego de Tronos Pues es más o menos Donde La idea Eso que esto Era el muro De Adriano Que existió Y esto era Típico De Más allá Monstruos Es como el mar Los mapas A partir de aquí Serpientes Serpientes marinas Vitarion llevó a nuestras fuerzas Al norte Más allá de las fronteras Al borde del mundo Luchamos contra guerreros Que eran más bestias Que hace el siguiente episodio Nuestros mejores legionarios Habían podido Doblegarlos Las siniestras palabras de Osvaldo Nos acompañaban Camino de una oscuridad Cada vez más implacable Allí vagan hombres A estado Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós